¡Hola! Hoy vamos a hablar de Construye tu credibilidad de tu marca personal. La primera recomendación que les hago es cuida tu reputación, es tu principal patrimonio, el plus de tu marca personal. Las recomendaciones y las referencias se hacen de boca en boca. Sé honesto. Alterar la verdad o mentir puede afectarte de manera muy negativa en un proceso de selección. Recuerda que se hace investigación de referencias laborales. En un nicho de mercado pueden conocer la empresa o la persona con la que trabajabas directamente. Conoce tus diferenciadores. Es vital ahora con tanta competencia que los tengas claros, que sepas comunicarlos de una manera sencilla, auténtica, sin arrogancia. Aprende a hablar sobre tus logros, a expresarlos, cuantifícalos. Si cuantificas esas aportaciones, vas a generar más credibilidad. Tener visión empresarial de tus servicios profesionales. Que puedas expresar, entender y venderte como tu negocio propio. Actitud positiva y entusiasmo por los retos a cumplir. Genera confianza. No es la apariencia, sino los hechos lo que la crean. Genera confianza. Potencializa tus redes. Ten un buen perfil en ellas. Solo pregúntate, ¿qué es lo que realmente quiero comunicar? Ten claridad de cuáles son tus áreas de oportunidad o las cosas que tienes que mejorar. Es importante mencionarlas, pero sobre todo que puedas decir qué es lo que te dejó como experiencia y qué has hecho para mejorarlo. Trata a todos con respeto. Esta es una rueda de la fortuna. Deja las puertas abiertas. La lealtad genera relaciones a largo plazo. El compromiso. Lo que dices, realmente hazlo. Asume la consecuencia de tus actos, aunque en ocasiones no sean favorables. En todo momento congruencia. Si lo que quieres es producir reacciones conductuales en las personas. Y nunca cambies la reputación por utilidades a corto plazo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.